Caen las hojas en el otoño, caen muchas hojas, cambian colores y de las ramas, caen muchas hojas, hojas que vuelan de lado a lado, caen muchas hojas, y todo el bosque queda pelado, caen muchas hojas, caen, caen y yo estoy contento, caen muchas hojas Caen las hojas en el otoño, caen muchas hojas, cambian colores y de las ramas, caen muchas hojas, hojas que vuelan de lado a lado, caen muchas hojas, y todo el bosque queda pelado, caen muchas hojas Gracias.